No me eche usted pa' atrás y el camino que está andado No me eche usted pa' atrás y el camino que está andado Y esta lucha hemos llegado y antes que hubiera llegado Y esta lucha ha comenzado y antes que hubiera llegado Y el pepe le dice a vos que no valemos la pena No te avergüenza el gobierno de pensar que de esta manera No te avergüenza el gobierno de pensar que de esta manera Que no me deis veneno que porque yo que no me considero Más que tú y tampoco menos Que no me considero Más que tú y tampoco menos Y al parlamento y a Zapateja Con mi bulería vengo ya a luchar Y al parlamento y a Zapateja Con mi bulería vengo ya a luchar Que con mi bulería vengo ya a luchar ¡Gracias!